¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Walter y continuamos con The The... ¿Qué carajo? Continuamos con The The Space, vamos a continuar con la parte número 9 Escuché un ruido al lado de mi mesa y me dio cosa Bien, esta parte de acá ya la habíamos visto O sea, ya la habíamos visto recién Hubo una cinemática, pasa que esto estoy grabando de corrido Y yo lo vi, pero probablemente ustedes tengan que ver el video anterior Buena manera de hacer publicidad, eh ¿Puedo sacar eso? No, no puedo sacar eso ¡Ay! Yo sé que acá va a aparecer Sí, acá estás Bueno, déjenme... Ah, vamos, las piernas, obviamente Te voy a cortar las piernas ¡Ey! ¡Quieto, mijo! ¡No hay balas! ¿Escuchó? Sí, escucho más A ver... No lo veo Hay uno más, hay uno más que no es de estos que se regenera ¡Ah! Creo que está la puerta bloqueada A ver... Sí, acá veo uno más Acá está este Ay, me pareció haber visto uno más ¡Ah! Ya está, ya está, ya está, ya está Listo Ya tiene la pierna cortada Listo ¡Huele puta! Otro más ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quieto, quieto! ¿Qué es eso de arrastrarse así? Ya sabía Ya ve tu madre Dame balitas, dame cositas Ok Eh... ¿A dónde? Ya, 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 ya La vi, ya, ya, la vi Seguramente hay cosas que puedo juntar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí Te va a quedar manso Nada, hay cosas que puedo juntar No las quiero... Eh, que bastante me ha costado llegar acá A ver, yo entré por ahí, ¿no? Perfecto, para acá no hay nada más Sí, sí, sí Che, hace un ruido bastante... ¿Dónde estás? ¿Acá estás? Adiós, patitas Nos vemos, crack Ya acá me dejampás, ¿no? ¡Ah! Estoy cagado en tierra Bien, unas cositas Entonces vamos juntando Las balas me vienen bien ¿No tengo un nodo de estabilización? Buena pregunta esa ¡Sí tengo uno! ¡Oh! Gracias ¿Hay algo ahí? No lo puedo juntar Como que no llega la... ¡Oh! ¿Puedes correr? No puedo Ahí está Hijo Hay un... Sí Me parecía bien Esos que te tiran Mierdita Ey Si hay uno de esos Quiere decir que hay uno de estos Ah Por eso me daban Esta mierda Perfecto Vamos Común Esperen 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 Joder Puta Ah ya estás Chamaco Ya te vi Murió Increíble ¿Qué es esto? ¿Seliconductor de oro? ¿Listo? Unas balitas Se agradece Se agradece Y hay que ir para ahí Pero allá hay uno Lo ven ¿No? Me voy a quedar con la duda ¿Qué carajos? Hola Señora Señora Este juego es horrible ¿Qué carajos? Vámonos Vámonos Todo el lugar este Quedo Totalmente reducido A nada Eso es un feto Parece ¿No? No voy mal Pero no me vendría mal En un botico Por las dudas Vamos a guardar Obviamente Vamos a guardar Oh caray Aceptar Sí Muy bien Muy bien Ah bien Bien Hacemos progreso ¿Qué es esto? A ver Vamos por parte ¿Qué es esto? Informe personal De doctor Charles Mercer El experiment Sigue respondiendo Bien a mis experimentos Su fortaleza celular Y lo digamos Su elasticidad Son sobresalientes Estoy seguro De que el doctor Gain No lo aprobará Pero no adelantemos Acontecimientos Ya que el buen doctor Está ocupado Con la efigie Como si eso importara ahora Ha sucumbido A la misma demencia Que infectó la colonia Ayer mismo Me dijo Que había hablado Con su esposa Pero Amelia Gain Lleva muerta Muchos años El sujeto Comienza a agitarse Paciencia Tu hora llegará pronto Muy pronto Caray Ya se empieza a poner Turbia la cosa Listo Listo Y ahora Ay la concha Sobre tu madre Ahora te haría de mezclar el verano Ahora te haría de mezclar el verano Carajo Bien Bien vamos con el tiempo contado Ahora si vamos con el tiempo contado Veamos una cosita Muy importante Tengo Ah tengo dos botes de aire Ya está Listo Esta parte ya está Pasadísimo Muero Oye no 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 Estos bichos de mierda Como lo Obviamente me llega a agarrar todo ese bicherío Y morir va a ser el menor de mis problemas Listo Con eso ya me puedo defender Si me suben encima Me mataron En serio me mataron Espectacular Eran un montón Efectivamente Era un montón Nada Volvernos Oh y otra vez Comerme toda la cinemática Esta de mierda ¿Otra vez comerme la cinemática? ¿O qué pasó? ¿En qué quedamos? A ver a ver Ah ni siquiera había entrado Carajo Añadiendo muestra No eres Por tu madre Vamos a hacer esto veloz No me olvido nada No me olvido nada de acá Nada de acá Me llevo esto Gracias Lo cancelamos al audio Ya lo escuchamos Nos vamos Eso es Isaac Ahora termina de mezclar el verano Esto ha ido demasiado lejos Asume tu papel en los planes de Dios Abraza tu propia estética ¿Qué diablos ha sido eso? Isaac Ha descomprimido toda la cubierta Y no tengo acceso a esos sistemas Todo el aire ha salido al espacio Podrás arreglarlo desde la estación de seguridad Pero no tienes mucho tiempo Ya son cuatro No me pueden ahí matar Gracias Carajo Qué bárbaro Eh Ah Obviamente Uy Ey Tranquilos Si yo sabía Cuando le pegas en la panza A estos que son Gordinflones Es al pedo Por el tema oxígeno No se preocupen No se preocupen No se preocupen Está todo más calculado Che falta uno Ahí está Carajo Listo Ey Se va a morirse Gracias Bien 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 Ahí vamos Ahí vamos Con calma Con calma Con calma Con calma Ya Cuántos bichos van a hacer Vamos a usar el botecito de aire Vamos a usar el grande Obviamente Por acá está Micio Hasta luego compa Vamos a cortar las patas Obviamente igual Adiós patitas Muy bien Me tengo que Ay Oxígeno Por eso había tanto oxígeno Por eso había tanto oxígeno ¿Se acuerdan que yo En los primeros videos Que grabé de esto Dije ¿Por qué hay tanto oxígeno? ¿Por qué me dan? Si mingo Me vas a agarrar Chao Chao La primera vez que dije fue ¿Por qué hay tanto oxígeno? Y claro Era por esto Por acá Por acá Por acá Bien Tienes todo lo que necesitas Para hacer el veneno Vuelve al laboratorio químico Ya va Ya va Ya va Mientras ustedes se arreglan Yo empiezo a sospechar De que en realidad El negro No es malo Y que en realidad La mala Es ella Como que el juego Va a pegar un vuelco ahí O sea Lo más gracioso Es que yo al juego Ya me lo pasé Pero No sé A mí ya Tengo esa sensación ¿Cómo vamos? Estoy perfecto De balas Y tenemos Bastantes nodos Bastantes nodos Bastante para comprar nodos Comprar uno Por lo menos Y Bote de aire pequeño Y podría comprar uno No, no, no Si ya no necesito Claro, claro, claro Eh Cuatro nodos Eh, vamos bien Ya está Vamos a guardar esa plata Esos créditos Porque por ahí Lo que sí puedo hacer es Comprar el nuevo traje No sé cuánto Falta acá Para que salga El del nivel 4 Porque no hay luces Concha de tu madre ¿Puedo pasar? Sí Tengo más información Sobre la atmósfera Un superviviente Indica que una criatura Descomunal Entró en la cubierta Del sistema hidropónico A partir de ese momento El aire comenzó A deteriorarse El superviviente Lo llamó El leviatán El leviatán Qué carajos Al final Estos bichitos A mí me van a hacer Perder todas las balas ¿No tengo más para cargar? Ah, no tengo más Para cargar Ah, pivo Que estábamos complicado Che Nada, vamos a ver Si podemos sobrevivir A esto Si Vamos a volver Ah, no me di cuenta Qué estúpido Vamos a volver más a volver Vamos a volver Ah, qué bárbaro Y vamos a comprar balas Y botiquines Eh Vamos a comprar Dame botiquines Yo creo que comprarme Con dos pequeños Ya estamos Y balas Perfecto Disculpen 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 Se ha tratado de jugar Lo mejor que puedo Pero bueno Obviamente en algún momento Voy a flackear Eh, la Como ya de tu madre Me estaba esperando Estaba ahí como un campeón Como no puede abrir puertas Dijo Esta es la mía Lo espero acá Vamos a ver Si podemos despertar algo O sea que estamos No perdemos nada Eh Cortadora de plasma Y ya está el mango Ya no le puedo poner más daño Que por ahí es lo único Que realmente importa Le puedo poner acá la recarga Pero Realmente me chico un huevo El DRI Por otra parte Si que me interesa Tenerlo más El módulo cinético El módulo de estabilización Vamos a ponerle más duración Y Esto de energía Supongo que es Que dura más la energía O sea que tengo más Módulo cinético Módulo cinético Bueno si No Módulo de estabilización Perdón Bueno Ya dura bastante Sinceramente Así que Eh Vamos a poner uno más Al módulo cinético No sé si realmente Sirve de algo Que tenga más lejanía Y vamos a poner uno acá Para ya Un poco No un poco más de aire Así también ya me olvido De los botecitos de aire Perfecto Ahí estamos El módulo de estabilización Dura más Que eso es importante Y tenemos 110 Uy Perdón Casi tiro el micrófono Tenemos 110 segundos de aire 110 segundos de aire Que no es para menos Estás muerto ¿No? ¿Por qué hay tantos De estos bichitos? ¿Dónde hay que ir para acá? Perfecto Para acá nunca habíamos venido ¿Eh? ¿O sí? ¿O sí ya habíamos venido? Ah, sí Acá ya habíamos venido Acá ya habíamos venido Pues, a ver Procesando solicitud Por favor, espere Sí, sí, sí Gracias ¿Y ahora? Espera Regresa a la estación de monorraíles Y ve hacia el sistema hidropónico Cuanto antes Sigo sin respuesta de Hammond Así que ten cuidado No sabemos el grado de contaminación Que hay en esa cubierta Lo cierto es que comienzo a admirar tu espíritu Aún extraviado como está Creo Creo que deberías contemplar Todo el plan No deberías rechazar las ofertas De la agnosis colectiva Te mereces ser testigo de esto Al menos Ya, me dejan irme Gracias Vámonos Me gustaría tener más botiquines Oh, tenemos para guardar ¿Por dónde hay que ir? Para acá Perfecto Vengo para acá, por supuesto Esto que me dio Balas Módulo de estabilización Perfecto No es una gran cosa Pero bueno Y tenemos para guardar Que no es menos importante Oh, tenemos para juntar cosas Denme un botiquín Por favor Un botiquín Ya sé que tengo uno en el inventario Pero no lo quiero usar Acá lo vamos a guardar No me dieron un botiquín Capítulo 5 Devoción mortal Yo no sé si por la alta tasa de FPS O algo que Al final El título pasa muy rápido Seguí el título de un nuevo capítulo Y no lo puedo ver De esto me acuerdo Ahora Mi trabajo Debe continuar Y lo hará Yo, el doctor Me sacrificaré Por la salvación De nuestra especie Estos especímenes Regresarán a la tierra Conmigo Y extenderé Su gloria divina Por todo el planeta Te dejaré con mi creación Acepta lo inevitable Esto se va a venir Ey, aquí hay algo Lo escucho, eh Lo escucho, escucho Quieto Adiós patitas Bien Eso había que hacerlo Así de rápido Espero no volver a ver Una de esas Cosas Conseguí anular El bloqueo De Merced Tienes texto Una estación de monorraíles Secundaria Que te llevará Al sistema hidropónico Espero que tengamos tiempo Gracias Realmente No hay nada para hacer Así que esos bichitos No vale la pena Nos recontravimos Espero que ni sueñen Que nos Nos hayamos Desecho Del bicharraco ese Porque no es así Solo es la ilusión Pero por lo menos Conseguimos un poco más de tiempo Nada, vámonos Ya terminamos Vamos a ir al capítulo 5 Increíble Sistema de monorraíl Capítulo 5 Devoción mortal Completado Y el capítulo 6 No me va a dejar leer el título Cierto A ver, a ver Sí, vamos a guardar Obviamente Ya me aflojé bastante Ya me aflojé bastante Ya estoy más tranquilo Objetivo añadido Bien Ahí ya la tenemos Registro en el sistema hidropónico Doctora Elizabeth Cross Me alegra decir Que estamos trabajando A casi plena capacidad La flora está sana Y desarrollándose Y los campos Han dado excedentes De alimento Pensaba transferir El excedente a la colonia Pero el capitán Ha dado la orden De no volar No estoy de acuerdo Con esa orden Todos saben Que ahí abajo Tienen problemas Y no conseguirán nada Negándoles excedentes Nada, es como que me haga Mucha gracia este lugar ¿Eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Motis! Increíble Gracias, gracias, gracias Créditos, créditos Con permiso ¡Ay! ¡Carajo! Ah, son de ustedes Salen del Inno, ¿pro? Increíble Ah, son tres Nada más No me voy a hacer Mayor problema Bien, tenemos Créditos Ascensor Ah, muy bien Igual ya lo podríamos ir dejando por acá Bastante manso Eh, a ver ¿Esto qué es? Energía de contacto ¡Ay! Ciclo de riego iniciado Ciclo de riego ¿Este es jamón? No El negro Me alegro de verte en una pieza No te quites el casco El aire es pútrido Es enorme No lo creerías Se encerró en el almacén de alimentos La tripulación de esta cubierta Creo que es la causa del aire contaminado Se han transformado Vi a uno de ellos Hinchado Inflamado Son Generadores de veneno Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar ¡Hamon! Pensé que habías muerto Tienes que ir en busca de aire limpio No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones ¿Isaac? Estoy escaneando la zona Es verdad Hay algo muy grande en el almacén Oh no Pero no puedo obtener una buena lectura La escala del monitor no alcanza Ten cuidado Objetivo añadido Ok Ya me la voy a venir Me dejan Objetivo inactivo ¿Por qué inactivo? J Envenena al Leviatán Ah, ok, 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 ahí entiendo Listo Esta es la puerta del almacén de alimentos Pero no puedo anular todo el bloqueo Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el Leviatán Perfecto, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente capítulo Porque llevamos bastante ahí con el tiempo Tenemos almacén Bueno, vamos a abrir el almacén Mientras Eh, a ver Tenemos para vender en realidad, ¿no? Si Bote de aire pequeño Energía de plasma Energía de contacto Esto no me interesa para nada Energía No, esto es mío Eh, carga de impulsos Esto es mío, mío Esto se puede vender Y nada más Nada más Para comprar Podríamos comprar otro nodo Pero ya Creo que ya estamos bien Vamos a comprar Un poquito más de balas Vamos para tener Y por ahí Por ahí Para cuando terminemos esto Compro el rifle de impulso Como para tener otra arma O sea, como para tener dos Por cualquier cosa Que digo, bueno Tengo balas de una Tengo balas de la otra Que por eso Estas balas no las he vendido Las he ido guardando Que ya tenemos Dos nodos Con el traje Vamos bien Lo tenemos a nivel 3 Y como esta arma Ya está básicamente Mejorada al máximo En daño Que es lo que me importa Puedo guardar los nodos Para otra arma Porque son como 12 capítulos de este juego Recién vamos a la mitad Así que vamos Ultra bien Vamos a guardar acá Capítulo 6 Peligro ambiental Y lo vamos a ir dejando Por acá Vamos a ellos Ahora sí Esta ha sido la parte Número 9 De Dead Space Espero que les haya gustado Ya saben que mi nombre es Walter Y nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima